La información fue dada a conocer en el marco de la inauguración de las nuevas instalaciones de recuperación y modernización de vehículos a rueda San Lorenzo del ejército argentino. De esta manera, en el marco de una rueda de prensa en la cual participó Zona Militar, las autoridades presentes brindaron un panorama de los proyectos en curso para el corriente año. Entre los presentes consultados se encontraba el director titular de Fabricaciones Militares, ingeniero Oscar Galante, quien brindó precisiones sobre los proyectos en curso de la empresa del Estado Nacional. Al respecto, Galante expresó que Fabricaciones Militares se encuentra trabajando junto al ejército argentino para llevar a cabo la producción de municiones de mayor calibre. Más precisamente, se trata de proyectiles de mortero de 120 mm, de artillería de 105 mm para cañones o tomelara y de cohetes de 105 mm para slam pampero. En este sentido, el ingeniero destacó que Fabricaciones Militares está en condiciones de proveer esa munición prontamente. Si bien no se brindaron mayores precisiones al respecto, la producción y provisión de municiones de mayor calibre a las Fuerzas Armadas respondería a los objetivos fijados por el plan de adquisición de munición plurianual fijado en la última directiva estratégica militar presentada a principios de septiembre del año pasado. Es preciso indicar que este plan responde a los requerimientos de las Fuerzas en lo referido a recomponer los diversos stocks y reservas de munición de diversos tipos, los cuales van desde la compra de proyectiles de bajo calibre hasta la incorporación de misiles y bombas de diverso tipo, tanto proveedores locales como el extranjero. Con esto presente, a principios del pesado mes de enero, Fabricaciones Militares concretó una primera entrega de proyectiles de bajo calibre a las Fuerzas Armadas Argentinas. Esta entrega estuvo compuesta por 800.000 cartuchos 9x19 mm para ser utilizados en pistolas y subfusiles y 1.200.000 cartuchos 7.62x51 mm para ser empleados en fusiles y ametralladoras, formando parte de un pedido mayor realizado por el Ministerio de Defensa en el pasado mes de diciembre, por un valor que alcanza los 10.153.600 dólares. Por último, Galante indicó que otro de los proyectos en curso junto al Ejército Argentino es el de la fabricación de chalecos de diverso tipo para seguridad del personal de la Fuerza. Sin embargo, el titular de Fabricaciones Militares aclaró que aún se encuentra en etapa de formulación estos planes junto a las autoridades castrenses.